La primera noticia del día, la primera noticia de la tarde más que nada, es compra documentos de identidad estadounidense y lo descubren porque no hablaba inglés. Esta persona, claro está, cometió un grave error al comprar documentos falsos, se lo hemos dicho a mucha gente ya que ahorita ese tipo de documentos ya no los tienen que utilizar porque se está convirtiendo en algo muy peligroso. Claro está que nuestra gente, todavía muchos no creen que es verdad, muchos creen que no les va a pasar nada y muchos todavía creen que están en una buena posición con el seguro social que están usando, vamos a decir. Pero esta persona no se parecía en la foto y no entendía lo que los agentes de la patrulla fronteriza le decían. Un pasajero a bordo de un autobús, ya lo hemos mencionado, que se suben al Greyhound, los de inmigración, fue arrestado en un retén de la patrulla fronteriza luego de que agentes descubrieron que los documentos que presentaba para identificarse como ciudadano estadounidense no le pertenecían. Acuérdense que una persona también que presenta documentos de ciudadanía, ya lo han dicho muchos abogados, que ya no va a tener pues ninguna chanza de poder arreglar en este país. Marco Lucero, ¿cómo estás? ¿Qué dices? El incidente ocurrió el pasado lunes 2 de marzo, este lunes, en un punto de revisión. Allá a unas 30 millas, después de, ahí por Yuma más o menos en Arizona, cuando los agentes de la patrulla fronteriza empezaron a revisar la documentación de los pasajeros, hay veces que se suben en la estación de Greyhound, ahí se suben a los camiones, hay veces que se suben o revisan a la gente que se está bajando del camión, y hay veces que hacen esto, que ellos dijeron una noticia que dimos que no están haciendo retenes, ni redadas, ni nada de eso, aquí vemos un reten precisamente el lunes, en el cual empezaron a revisar a toda nuestra gente que venía en el camión, y desgraciadamente dieron con este compatriota, que pues desgraciadamente traía un acta de nacimiento, y un pasaporte de un americano, no se parecía en la foto, claro, el que se lo vendió, porque pagó 100 dólares Ricardo, el que se lo vendió, le dijo, no, pues tú te pareces, no te preocupes, vas a poder andar por todo el país sin ninguna consecuencia, y mira nada más lo que pasó Ricardo. Sí Tony, y desafortunadamente a veces esos documentos que nos venden esas personas, son de personas que tal vez se les perdieron, o personas que perdieron sus documentos, y se los venden a alguien más, y sí, los ponen a ver, a ver, a cuál te pareces tú, y esa es la persona a la que le están poniendo, pero desafortunadamente, como le pasó a esta persona, agarrar documentos de una persona que es ciudadana, pues es muchísimo todavía más difícil, porque como aquí ellos mismos, los este inmigrantes, se dieron cuenta de que era un estadounidense, y ni siquiera hablaba inglés, entonces fue peor, porque con más razón se dieron cuenta de que esta persona estaba mintiendo en sus documentos, inmediatamente, pues lo llevaron a sacar sus huellas, y se dieron cuenta que estaba mintiendo. Era lo que te iba a decir ahorita, no nada más eso. Marco Lucero, ¿cómo estás? Churro Jalisco, bienvenido. Los agentes procedieron a revisar sus huellas dactilares, y descubrieron que el pasajero era un mexicano, de 32 años de edad, originario de Michoacán, Saludos para Michoacán. Quien en octubre del 2019, había sido deportado. Mucha gente no me cree, y les he estado diciendo, que tienen que revisar sus antecedentes penales, que tienen que ver qué hay en ellos. Imagínense, este muchacho, claro que sabía que tenía una deportación, pero a lo mejor pensó que eso nunca más le iba a salir, y desgraciadamente, emigración, como lo he dicho, le revisó las huellas, y ahí salió todo. Ahí salió su nombre, quién es, dónde vive, todo, aparte también le salió la deportación que tenía, y claro está, ahí se agarraron para reprenderlo, arrestarlo, y claro está, lo van a deportar del país. Yo te invito a que si tienes alguna duda, el teléfono está en pantalla, lo vamos a estar poniendo continuamente, para que tú, si tienes alguna duda, llames de inmediato y te enteres, a dónde voy a sacar mis récords criminales, cuál necesito, si yo viví en varios estados de la nación, cuál es el que tengo que sacar, si nada más he vivido en un estado, cuál es el que me conviene, y si tuve algún problema con inmigración, o algunos documentos que sometí a inmigración, dónde puedo ver todo eso, bien esencial. Una cosa, Andrea Coni, ¿cómo está? Dice, se le repiten mucho las palabras, perdóname, Andrea, es que estamos, oh, a lo mejor el video, a lo mejor el video está mal, hay que chequear producción. Una de las cosas que estamos viendo aquí, es de que en los récords criminales, sale muchísimas de las veces el seguro social falso, que está utilizando la persona, y eso puede ser muy peligroso, por la única y sencilla razón, de que a ella no hay escapatoria, de decir, no, yo no sé ese seguro social, yo nunca he usado nada así, eso es lo que probablemente podría perjudicar, todavía aún más a una persona. Suger Rocha, ¿cómo estás? Marvin Pérez dice, Tony, ¿en cuánto tiempo me puedes enviar la tarjeta roja, y en cuánto tiempo puedo recibir mis antecedentes, después de hacer un trámite? Marvin, muy buena pregunta, gracias, tu tarjeta roja en cuanto nos llames, te la mandamos por correo, donde estés, puedes venir aquí a ayudandolacomunidad.com, a que te la demos en tus manos, a ti y a tus familiares, no hay problema, de tus antecedentes penales, tus récords criminales, cada agencia tiene sus tiempos, unas tardan más que otras, pero la más rápida es la del Departamento de Justicia, las más lentas son el del FBI, y el de Migración, que tardan más tiempo, pero para orientarte mejor, llámanos, y una cosa, me dice aquí que estás, oh Malvin, estás en Memphis, Tennessee, no importa donde estés, somos nacionales, y te podemos guiar en donde quiera que estés. Tony, una pregunta, todavía basado a la noticia esta, que acabamos de dar ahorita, como por ejemplo, esa persona no es nada más, me imagino que no es nada más, que te agarran con documentos falsos, vieron que tenías una deportación anteriormente, tal vez estabas castigado, y si te encuentran una vez más, con documentos falsos, que es lo que hemos estado mencionando, que es una de las cosas que más están incriminando a las gentes, por usar documentos falsos, ¿crees que también le pueden dar cargos criminales, y dejarlo ahí en la cárcel por un tiempo? Claro que sí, lo hemos visto mil veces, que una persona, si le dan cargos criminales, o ha entrado varias veces al país, le pueden dar años de cárcel, hay que tener mucho cuidado, y después de purgar esa condena de años de cárcel, los deportan, ahora acordémonos que esto es federal, no estatal, queriendo decir que en el estado, te dan cinco años, haces dos años y medio, pero más o menos, pero si te dan federal, y te dan cinco años, son cinco años los que tienen ahí una persona, hay que tener mucho cuidado, por favor, acá con el terrible, déjenme saludar a todos los que están por acá, tengo a Robert Rivera, ¿cómo está Roberto? Rocío Mercado, saludos desde Hayward, California, Félix Solís, hola, ¿cómo estás Félix? Cési Santiago, ¿cómo estás? Un saludo, Francisco Hernández, Tony, yo quisiera saber si puedo arreglar mis documentos, saludos de Chicago, Illinois, mi nombre es Francisco, Francisco, claro está, llámanos de inmediato al número que tenemos en pantalla, para poderte guiar, quizás uno de nuestros abogados, de nuestro directorio de mercadeo, te puedan guiar, y decirte si puedes, y en qué forma puedes agarrar tus documentos, claro que sí, Francisco Hernández, Mónica Reyes, Francisco Vivas, dice Tony, buenas noches, tengo tres hijos con una condición médica, uno está recibiendo terapia, él habla y va a recibir de comportamiento, me dicen que puedo arreglar por medio de ellos, pero aún así me da un poco de temor, tengo la I-130 aprobada también, Francisco, un abogado, por favor, nadie de que te vaya a decir, no, si yo te arreglo, yo he hecho papeles, esto y aquello, no te preocupes, si no es abogado, no, tu vida tiene que estar en las manos de un abogado, para que todo te salga bien, y de esa manera, todo esté bien, pero acuérdense de una cosa, dimos una noticia, hace poco, bueno, el programa pasado, de los seguros sociales, Mónica Reyes, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida, la persona que esté utilizando, ya esto es a nivel, estado, antes era a nivel federal, que cubría todo el estado, pero ahora ya los está, a todo el país, perdón, pero ya ahorita, todas las cortes federales, superiores, pueden actuar, en cualquier estado, en contra de una persona, que esté utilizando un seguro social falso, para trabajar, y para crédito, acuérdense de eso, porque los créditos, también se están poniendo las pilas, en cuestión de que están detectando, quién abrió cuentas, con seguros sociales falsos, y por eso, se tienen que despegar, tú Francisco, tienes esto aprobado, y tienes muchas oportunidades, quizás de arreglar, te pido que pues, si estás ocupando un seguro social, que no te pertenece, hay que despegarte del mismo de inmediato, hay que despegarte del crédito, que hay en él, hay que procesarte el número, que el número que dé el gobierno, para que puedas seguir ejerciendo un trabajo, ya sin la necesidad, de utilizar un seguro social falso, y vas a quedar, en mejor, en mejor posición, Juan Sosa, hola Tony, yo ya hice mi transferencia de identidad con ustedes, gracias Jorge, los últimos días me contestaría por una cita, te voy a llamar Juan, Juan, mándame tu teléfono por inbox, en privado, para contestarte, Sonia Rodríguez, ahora quisiera saber, si mi esposo podría quedarse, ya que lo tiene inmigración, y tenemos un hijo con autismo, tiene una felonía, Sonia Rodríguez, que buena pregunta, y gracias por preguntar, porque mucha gente a veces, no se atreve a preguntar cosas por pena, y pienso yo, que ahorita la pena queda por un lado, ahorita nos tenemos que orientar, y darle la información que necesitan ustedes, te podría decir Sonia, que abogados dicen, que una felonía es deportable, y mismo migración lo ha dicho, una felonía es deportable, ahora, si él está encerrado ahorita con inmigración, lo más importante, es que un abogado, en inmigración, especialista en inmigración, se encargue de inmediato, de ir a ver a tu esposo, ver qué tipo de felonía es, y ayudarlo para ver, si a lo mejor era una deportación, y pueda pelear esa deportación, y que no lo saquen del país, por favor, cualquier pregunta, el teléfono está en pantalla, para poderte apoyar, buscarte un abogado, para ir a portuaria, si es que no tienes los medios, para que vayas de inmediato, con uno, y ayudes a tu esposo de inmediato, ¿tú qué te parece todo esto Ricardo? No Tony, para la persona que te hizo la pregunta, de que quería hacer una petición de inmigración, nosotros también lo que hemos recomendado, que antes de cualquier petición que hagas, precisamente para ver, que no te vaya a suceder algo que tú no sepas, hay que revisar primero, antes que meter cualquier petición, hay que revisar nuestros antecedentes penales, para ver que todo esté bien, basado en lo que aparezca allí, si hay algo malo hay que arreglarlo, y si no, pues entonces ya meter una petición, basado en lo que tu abogado te diga, de qué manera lo van a manejar ese caso, pero antes si le recomendamos, de cualquier trámite que vayan a hacer, hay que sacar todos los antecedentes penales, para saber cuál es nuestra situación. Eso es muy importante, lo que acaba de decir Ricardo, no podemos ir con un abogado, sin los antecedentes penales, hay que sacarlos, hay que ir de antemano, ya con todo en la mano, y decirle, mire abogado, esto es lo que tengo, está limpio, o aquí ya aparecen unas cosas, cómo me puede ayudar, porque si le dejamos eso en las manos del abogado, acuérdense que un abogado, no saca récords criminales, tienes duda dónde sacarlos, aquí está ayudando a la comunidad.com, para ayudarte y guiarte, llama al número que está en pantalla, agarra tus récords criminales, porque vayas a hacer algo con un abogado o no, tú necesitas saber cómo estás en el país, cómo te ve el gobierno, así no tengas ninguna oportunidad de arreglar, tienes que ver tus antecedentes penales, tú dirás, bueno, pero es que yo no soy criminal, porque los voy a revisar, acuérdate que es como revisar tu récord de crédito, hay que ver qué hay ahí, a ver si hay colecciones, si hay pagos tarde, o mi crédito está bien, igual con el récord criminal, no es que seas criminal, es que ese récord lo tenemos todos, y tenemos que siempre revisarlo, para saber que está en buenas condiciones, está saludable, no hay nada en él, si hay algo que no me pertenezca, estas agencias se prestan a borrar lo que no sea tuyo, siempre y cuando en realidad no sea tuyo, y te mandan uno nuevo ya limpio, pero si es tuyo, entonces un abogado se puede arreglar, hablar contigo, para que o bajen de valor una felonía, a un misdemeanor, o lo bajen más, o se pueda desaparecer, o pelear una deportación, eso es esencial, pero si tú lo quieres hacer, tienes que llamar al teléfono que está en pantalla, por cualquier duda que tengas, pero lo más importante, es en este momento, despegarnos de un seguro social falso, la última noticia que les traemos hoy, habla precisamente de eso, y por eso quiero que se queden para la última noticia, si se acaba el programa en televisión, todos los que nos están viendo en televisión, se pueden conectar en las redes sociales, en Facebook, en Tony Flores Oficial, o en YouTube, en Tony Flores Oficial, de inmediato, para que escuchen esta noticia, dice Marcos Lucero, hola Tony Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Nueva York, estoy bien, gracias a Dios, aquí tomando precaución, acerca del coronavirus, que bueno, que declararon en Manhattan y Nueva York, ya lo están declarando por todos lados, acuérdense eso de las máscaras, no son para utilizarse, ese virus entra por la nariz, por los ojos, y por la boca, si te tapas la boca, pues de todas maneras, estás dejando descubierto tus ojos, las autoridades están recomendando, lavarte las manos, no más que nunca, por ahí vi un chiste que decía, lávate las manos, como si hubieras cortado chile jalapeño, y te hubieras echado unos nachos, y te vas a cambiar los lentes de contacto, así te tienes que lavar las manos, Carmen García, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones a todos.